en las carreteras de todo el planeta existen grandes problemas de tráfico negligencia e imprudencia humana que terminan en accidentes en los cuales miles de personas pierden la vida o quedan lisiados para siempre pero el cambio que el mundo necesita ya está aquí gracias a la invención humana la tecnología y el amor por el planeta nació y un sky transport el nuevo sistema de transporte aéreo ecológico y futurista que llegó para dar solución a los problemas del transporte mundial con vehículos seguros de alta velocidad capaces de unir ciudades países y continentes y una flota de buses aéreos con capacidad de traslado de hasta 50.000 personas por hora las industrias también podrán movilizar sus cargas en los contenedores marítimos que viajan por el cielo por un costo menor que cualquier transporte existente el mundo necesita un cambio con un transporte más seguro que se mueva en un espacio aéreo con inteligencia artificial y energía solar y cuidando la ecología y un sky transport hola mi gente muy buenas tardes y bienvenidos a este entrenamiento de hoy 13 de septiembre de 2022 es la 1.07 de la tarde acá en Colombia y quiero por acá dar inicio entonces a nuestra presentación quiero primero que todo preguntarles si se está escuchando bien si se ve bien para que podamos dar inicio entonces a nuestra presentación de esta tarde por favor me confirman para saber que estamos correctos ahí con el tema por acá limpian un poquito la cámara que la vi que estaba un poquito como sucia verdad vale muchísimas gracias por responderme ahí muy amables gracias Stephanie gracias Gladys perfecto demos inicio entonces a nuestra presentación voy a dejar de compartir por acá esta pantalla y vamos a compartir la que nos compete directamente para nuestro entrenamiento de la tarde de hoy pues bueno mis socios espero que ustedes comiencen a invitar a más personas a que se unan a estas capacitaciones porque la idea es que podamos aprender de los temas de duplicación porque hemos escogido estos horarios para hacer estas presentaciones porque nos da la oportunidad no solo para la gente que estamos de este lado del planeta sino también para los que se encuentran por ahí en Europa para que puedan conectarse a esta hora a toda la comunidad latina entonces iniciemos con esta presentación cualquier cosita me van comentando ahí por el chat para poder estar atentos recuerden que todo esto lo hacemos es gracias a nuestra comunidad a nuestro equipo a nuestra empresa en donde estamos desarrollando todo esto a través de Skyboard Community ¿Qué es lo que vamos a ver en la tarde de hoy? vamos a ver específicamente permítanme un segundo que veo que no me está compartiendo pantalla y a ver vamos acá a inicio a ver si aquí ya nos deja ver la pantalla por favor me confirman si sí ah no espérenme que esa no es la pantalla que quería compartirles déjenme un segundito a ver qué sucedió acá a ver a ver que ahora le dio por no dejarme compartir la pantalla que necesito compartirles listo perfecto ahora creo que sí ¿verdad? están viendo el logo que dice Skyboard Community ¿cierto? ahí es lo que están viendo perfecto muchísimas gracias Esteban listo demos inicio entonces acá como se los dije y vamos a ver entonces lo que tiene que ver con nuestra compañía Skyboard Community ¿de qué vamos a hablar? pasos sencillos que conducen al éxito de eso es lo que vamos a trabajar esta tarde lo que nos vamos a entrenar para las personas que de pronto no me conocen mi nombre es Elmer Herrera soy administrador financiero y de sistemas especialista en gerencia de proyectos he venido desarrollando esta empresa este negocio compartiéndolo desde el año 2019 pero realmente hago parte desde el 2017 ¿por qué? porque en sus inicios pues yo lo hice como muchas de las personas normalmente me contestan también a mí Elmer yo quiero hacer esto solo y quiero ir adquiriendo mis participaciones pero a mí no me pongo a contarle a nadie yo era una de esas personas del 2017 al 2019 solo me dediqué a ir adquiriendo y aumentando mis participaciones en 2019 ya comencé a hacerle como con juicio ponerme pilas empezar a duplicar a compartir y en 2019 tuve la oportunidad de asistir por primera vez a Bielorrusia a conocer nuestro Tecnoparque y ahí sí que quedé fascinado con todo esto ahí sí rompí todas esas barreras esos miedos esas incertidumbres esas dudas y me di a la tarea de duplicar de manera profesional y activa todo lo que tiene que ver con nuestra compañía y con todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de transporte de ahí en adelante tomé las riendas de mi vida porque cambió exponencialmente todo lo que yo venía desarrollando ¿a qué refiero? que hice un cambio significativo en mi vida renuncié al trabajo en el cual estaba y tomé la decisión de dedicarme de tiempo completo a compartir esta información y hoy por hoy es mi principal fuente de ingresos asimismo logré escalar en rangos dentro de la compañía y también hoy por hoy soy coordinador de Escavore Community para Colombia y apoyo a todas las personas de nuestra comunidad de habla hispana perfecto así que bienvenidos a esta a este entrenamiento es un gusto para mí poderles compartir esta información y arranquemos con esta partecita ¿sabías que la duplicación está en el ADN de cada uno de nosotros? que precisamente la duplicación se genera desde la concepción de cada uno de nosotros ¿saben por qué? porque es que sencillamente para nosotros haber podido nacer y estar hoy acá pues necesitamos haber tenido dos padres cuatro abuelos ocho bisabuelos doscientos cincuenta y seis sectabuelos dos mil cuarenta y ocho de cabuelos no me dedico a leerles uno a uno porque miren toda la cantidad que son ¿verdad? pero ustedes saben que solo el total de las últimas generaciones fueron necesarios más de cuatro mil noventa y nueve ancestrales que todo esto es aproximadamente en unos trescientos años de que naciéramos tú o de que naciera yo detente un momento y piensa de dónde salieron cuántas luchas han luchado por cuánta hambre han pasado cuántas guerras han vivido cuántas vicisitudes sobrevivieron nuestros antepasados pero no todo tiene que ser malo y no todo tuvieron que haber generado pues situaciones adversas precisamente por otro lado cuánto amor cuánta fuerza cuánta alegría y estímulos nos legaron cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos tuvieron y dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos hazte esa pregunta hazte ese análisis simplemente esa reflexión solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos ha pasado y a la providencia de Dios ahora es tu turno tú eres fuente de duplicación ¿qué quieres dejar a tus siguientes generaciones? nada más para que ustedes se den cuenta de que esto lo llevamos simplemente en la sangre es una esencia de nosotros la duplicación pero no solo en la vida en la manera de existir hoy por hoy de poder estar vivos de poder estar acá presentes y de poder compartir con cada uno de ustedes no también hacemos referencia a que nosotros podemos adquirir conocimientos podemos adquirir información que cuando vale la pena compartirla pues ahí es donde nosotros tenemos que entrar a duplicarla a comenzar a dar esa red de comunicación en donde podamos contarle a muchas más personas alrededor del mundo y ahí es donde entramos en materia acá con este entrenamiento hablamos de que a la mayoría de nosotros nos gusta pues construir e implementar sistemas que nos gusta y si estamos acá es porque nosotros queremos pues precisamente crecer nuestros equipos y como decía el título cómo podemos nosotros duplicar y construir un negocio exitoso a través de Skyboard Community pues para eso lo primero que tenemos que nosotros entender es que debemos crear nuestras estructuras en profundidad y versus ancho ¿por qué? porque sencillamente es ahí donde vamos a generar de manera exponencial el crecimiento de nuestras estructuras y pues al construir precisamente una estructura en este modelo de negocio en los marketing en red pues es importante entender el objetivo es importante que nosotros podamos entender que lo que tenemos dentro de la compañía la visión de la misma lo que nosotros nosotros personalmente queremos lograr si nosotros queremos conseguir un negocio estable a largo plazo pues debemos centrarnos en encontrar precisamente a esas personas a esos miembros que quieran ser parte de nuestros equipos y que estén tan comprometidos como nosotros normalmente lo somos ¿qué necesitamos de cada uno de ellos? que sean leales que estén dispuestos a tener éxito ojo esa palabra fundamental para nosotros poder empezar a ubicar a esas personas que definitivamente estén dispuestos a tener éxito el primer paso es encontrar precisamente algunas personas para nuestra primera línea de trabajo ¿y qué vamos a hacer? pues precisamente eso trabajar con ellos ¿qué es lo que nos dicen normalmente todos los que ya son expertos en este tipo de negocio en esta en este modelos de negocios? pues que sencillamente necesitamos colocar máximo cinco personas nuevas al mismo tiempo en nuestra primera línea de trabajo ¿por qué máximo cinco y no siete y no diez y no once y no veinte? sencillo porque es que de esa manera podemos tener el tiempo suficiente para entrenarlos para ayudarles a encontrar a otras personas e introducirlas también en el sistema ¿qué sucede? cuando nosotros registramos normalmente una persona pues eso no significa duplicación ¿por qué? porque no estamos duplicando precisamente nuestros esfuerzos porque sencillamente lo más seguro es que ahí lo catalogamos es como un cliente pero nosotros acá estamos buscando son socios socios estratégicos que nos permitan crecer cuando normalmente hay patrocinadores que se van pero no le explicaron a las personas a quienes invitó pues estas personas a las que apoyó pues también se terminan yendo ya que no pueden trabajar por su propia cuenta pues no aprendieron no entendieron no conocieron nada del sistema sino simplemente de pronto confiaron en ese patrocinador pero nunca le prestaron atención a dónde estaban llevando a dónde estaban llegando a dónde estaban desarrollando o dónde iban a empezar un negocio ¿qué hacemos posteriormente? debemos profundizar en al menos tres niveles como se los estoy mostrando acá y de esa manera vamos a enseñar a nuestros socios a dominar las habilidades de duplicación y construir precisamente al menos tres niveles en profundidad en cada una de nuestras estructuras entonces después dejamos a estas personas precisamente que trabajen por su propia cuenta para que lo hagan como nosotros normalmente los estamos enseñando o tal vez lo puedan hacer incluso hasta mejor ¿por qué? porque estos son los temas de ganar-ganar de aprender de que nosotros no nos las sabemos todas y pueden llegar personas que pronto nos pueden ayudar a potencializar todavía más el crecimiento de nuestras estructuras y que nosotros también podemos aprender de ellos no simplemente ellos de nosotros esa es realmente la ley de duplicación hacerlo nosotros mismos pero a su vez enseñar a otras personas entrenar a esas personas cómo enseñar a entrenar a su vez a otras personas cómo podemos nosotros desarrollar este tipo de modelo de negocios y enseñarle a esas personas a que de esa misma manera también lo hagan así nosotros vamos a ir registrando posteriormente a más y más personas y una vez que terminemos de construir esto pues podemos seguir registrando nuevos equipos en nuestra primera línea y duplicar todas las mismas acciones ¿por qué? pues porque no nos vamos a quedar simplemente con estos cinco que tenemos en línea directa sino que una vez ya los hemos educado para que ellos mismos hagan su duplicación pues sencillamente vamos a buscar otro grupo de nuevas cinco personas en nuestra primera línea y seguimos haciendo la misma tarea ¿perfecto? ¿clara la información? ahí les agradezco si me van respondiendo también en el chat el objetivo es enseñar precisamente a nuestros compañeros pues a qué a su vez enseñen a nuestros compañeros y qué es lo que hacemos nosotros cómo lo manejamos nosotros normalmente pues precisamente por lo menos yo con mis equipos de trabajo cuando lo estamos desarrollando tenemos diferentes metodologías una de ellas es precisamente hacerlo de forma presencial cuando nos reunimos en diferentes municipios en diferentes lugares para compartir para conversar para hablar para presentar pues lo vamos haciendo de diferentes maneras ejemplo acá en estas imágenes que les estoy mostrando son en diferentes eventos en diferentes lugares y esos eventos precisamente cuando los organizamos así lo hacemos en dos secciones aquí hago referencia en la primera parte normalmente lo que hacemos nosotros es que citamos a los que ya son socios porque la idea es que cuando vamos a un sitio tengamos por lo menos ya unas semillas ahí puestas unas semillas sembradas esas semillas sencillamente nos vamos a reunir inicialmente para que podamos compartir las experiencias que hemos tenido que nos ha beneficiado que no nos está funcionando tan bien que cosas nos pueden enseñar y retroalimentar las personas que ya hacen parte dentro de nuestros equipos para que nosotros podamos también aprender o de pronto reforzar o por otro lado de pronto decirles venga esto no lo no lo debemos desarrollar de esta forma porque no está bien hecho todo ese tipo de cosas son retroalimentación cuando lo estamos trabajando con nuestros equipos y con esas semillas que vamos sembrando en diferentes lugares la segunda parte de esas reuniones es que llevamos a la realidad y llevamos al ejercicio de que de de poder precisamente comenzar a hacer esa duplicación a qué hago referencia que normalmente pues si soy yo el que yo estoy acompañando esas reuniones o los líderes que van teniendo porque la idea es que como les digo cada uno vaya realizando estas mismas actividades en los lugares donde se encuentran pues simplemente nos encargamos de hacer esa presentación en algunas ocasiones puede que yo no sea el mejor motivador pero soy más de la parte técnica de explicar cómo es todo el tema del negocio podemos invitar de pronto en esos espacios a alguien que sea mucho más de una energía más explosiva de ser mucho más enérgico a la hora de compartir la información y que pueda llevarlos a un estado donde las personas queden conectadas con todo lo que nosotros estamos haciendo y yo hago la parte también técnica donde yo les voy contando específicamente qué es cómo lo hacemos de qué manera lo trabajamos cuáles son las cosas que nos respalda cuáles son los avances que estamos teniendo dentro de la compañía al final de la reunión lo que yo siempre les sugiero a mis socios es que se sienten en mesa redonda con cada uno de los que invitaron que cada uno de ellos con sus invitados se siente y lo primero que haga es preguntarles qué fue lo que más les gustó de la presentación qué fue el tema que más le llamó la atención ¿por qué? porque ustedes saben que esto tiene muchas muchas posibilidades de que la gente conecte no sólo por la tecnología no sólo por la innovación sino también por el área por el área de formación porque hay manera de que a la gente le gusta investigar y educarse sobre todo lo que estamos haciendo por la parte de ecológica por la parte de mitigación de contaminantes por la parte de preservación de la vida hay un montón de cosas que la gente conecta de diferente forma cuando les preguntamos eso pues nos están dando una primera pauta precisamente para poderlos abordar mejor y orientarlos y encaminarlos sobre todo lo que estamos haciendo nosotros y cómo nuestra herramienta conecta precisamente con eso que más les llamó la atención ¿por qué yo les digo que lo hagamos de esa forma? porque normalmente si nosotros le preguntamos a la gente si le gustó la presentación pues la mayoría de gente siempre nos va a decir que sí por lo general siempre todos nos dicen que sí ¿verdad? ¿y por qué nos van a decir la mayoría de gente que sí? sencillo porque es que por solo respeto por solo estar ahí nos están diciendo nos están diciendo que sí que les gustó la presentación muchas gracias doña Gladys nos dice que es clara la información perfecto ahora bien ahí les están dando las pautas para que puedan dar inicio precisamente a todo esto que estamos desarrollando segunda manera de como me gusta duplicar a mí la información así como lo estamos haciendo en este momento a través de Zoom a través de webinar a través de presentaciones en vivo de Instagram de Facebook de no sé de cualquiera de todas esas herramientas que aparecen en internet y que nosotros nos podemos beneficiar de cada una de ellas de esa manera nosotros podemos sencillamente también duplicar la información y no vamos a depender de solo un sitio geográfico sino que podemos abarcar casi que el planeta entero desde que tengamos como conectarnos con las personas que quieran entrar a nuestras reuniones y escuchar nuestra oportunidad esto es lo que nosotros podemos aprovechar de todos estos enlaces y de todas estas redes sociales conectamos a personas de todo el planeta que puedan estar al tanto de lo que nosotros estamos dando y así hoy por hoy yo tengo socios en más de 14 diferentes países a muchos de ellos ni siquiera los conozco de manera presencial pero hemos logrado generar unos enlaces de negocios y de amistad porque con muchos de ellos ya llevamos durante un tiempo y los que están trabajando de manera activa pues casi que nos comunicamos a diario porque precisamente nos estamos apalancando nos estamos acompañando los estoy entrenando y posteriormente ellos ya andan solitos pero no por el tema de andar solitos sencillamente nos desconectamos no por el contrario estamos pendientes como nos apoyamos como podemos revisar cosas nos hacemos reuniones grupales en donde podemos compartir nuestras estrategias y las cosas que nos están funcionando para el crecimiento de nuestras estructuras así que miren cómo empiezan a suceder y a evolucionar todo este tipo de cosas cuando vamos duplicando ¿qué más aprovecho yo? cuando yo hago mis viajes cuando hago mis presentaciones cuando hago temas importantes como esto reunirme con el ingeniero Anatoly Bardoy-Juniski pues me gusta compartirlo en mis redes sociales porque eso le genera tranquilidad y confianza y demuestra la transparencia que está teniendo nuestra compañía y eso nos permite duplicar de manera más acelerada todo el proceso cuando tengo eventos esto fue uno de los eventos el año pasado que tuve y que fui ganador de uno de los concursos de la compañía y poder reunirme con socios de otros lugares que como les digo nos conocíamos solo de manera virtual pero allá pudimos conocernos de manera presencial en República Dominicana me invitan a presentar en noticieros en periódicos en revistas en diferentes lugares y también lo voy haciendo a medida que me van invitando y buscando y golpeando puertas para compartir esta gran visión de todo lo que nosotros estamos desarrollando les comparto a la gente mis experiencias lo que he logrado precisamente duplicando duplicando la información porque cuando nos quedamos solo como ahorradores pues está muy bien estamos ahorrando para precisamente ir haciendo una cartera que nos va a permitir un futuro cercano pues poder tener unos beneficios pero y si nos dedicamos también a compartir la información pues podemos aprovechar y tener las experiencias y las vivencias de todas las cosas que nos ofrece nuestra compañía con todo lo que ellos nos colocan el camino para que podamos ir generando todavía más vínculos de amistad con gente de otras nacionalidades con gente de otros lugares del planeta de ir a conocer nuestros centros de pruebas y demostraciones de ir a los eventos que la empresa convoca y que nos invita a quienes estamos desarrollando este trabajo todo eso lo podemos hacer nosotros y sencillamente pues a quien de ustedes no les gustaría ir por decir a los emiratos árabes ir a Bielorrusia así como lo he logrado hacer yo y que mejor que cuando abren esos concursos para los que duplicamos de manera disciplinada y profesional y nos los podemos ganar totalmente cubierto por la compañía maravilloso ¿verdad que sí? pues eso es lo que estamos haciendo nosotros y a eso es lo que los invito en este espacio y en este entrenamiento que hacemos los días miércoles con que bueno por ahí muchísimas gracias Estefanía y así es genial genial que todas estas cosas se estén dando ahora bien ¿qué sucede? para poder nosotros duplicar pues que es lo que necesitamos que podamos precisamente construir e implementar un sistema y ese sistema debe llevar unos pasos simplemente sencillos pero al principio es importante crear esos sistemas de comunicación y sistemas de trabajo para nuestros equipos para nuestras redes para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones seminarios presentaciones públicas seminario web y diferentes actividades todo eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar acá es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros ya que todos nosotros somos diferentes cada uno de nosotros es un mundo totalmente diferente es una personalidad con un enfoque especial con diferentes habilidades una persona preferida al estilo de trabajo y otra persona preferida al estilo de trabajo de otra persona y eso sí que lo podemos ver también en nuestra compañía y dentro de nuestra empresa pues ahí precisamente tenemos esas posibilidades nosotros normalmente estamos haciendo presentaciones oficiales presentaciones fuera de línea presentaciones presenciales en algunos lugares y a eso podemos nosotros unirnos pero sencillamente nos podemos apalancar de todos y cada uno de esos eventos para poder invitar a más personas mientras nosotros vamos generando las habilidades el conocimiento pertinente para seguir duplicando la información lo que es posible duplicar muy eficazmente es el sistema en sí en donde todos podemos compartir la misma información en donde todos podemos invitar a las personas a un chat oficial a donde los podemos invitar a una página oficial de la compañía para que todos vayan adquiriendo el mismo conocimiento ¿por qué? o por lo menos toda la misma información ¿por qué? porque necesitamos ser claros y transparentes para que así mismo la gente que va ingresando conozca todo lo que estamos haciendo y evitemos malos entendidos e ir a hablar cosas que no son porque eso llega a perjudicar nuestra compañía y ojo lo que estoy diciendo nuestra compañía porque si nosotros no protegemos nuestra misma inversión nuestra misma empresa pues ¿qué va a suceder? que todos nos vamos a ver afectados entonces por eso es tan importante que a la hora de duplicar pues que seamos también muy rigurosos a la hora de hablarle a la gente cómo debe compartir la información de nuestra empresa cuando vamos a esas reuniones pues la idea es estar invitando a las personas y que cada uno se comprometa precisamente a que vayan invitando a muchas más personas ¿perfecto? ahora bien vamos a hablar de esto que es como muchas veces las personas dicen elmer pero es que es que es muy difícil muchas veces duplicar la información porque es que la gente empieza que no tengo dinero que no tengo que no tengo el tiempo que no tengo que yo no sé compartir que yo no sé hablar socios yo les quiero compartir simplemente acá que hay oportunidades oportunidades de compartir esto y no lo vean simplemente como un negocio sí es cierto los que duplicamos la gran mayoría de personas lo vemos porque queremos generarnos unos ingresos económicos para apalancarnos muchos de nosotros para vivir de esos ingresos otros para tener un ingreso extra pero no solo es el enfoque de nuestra compañía y ahí es donde nosotros podemos tener un mercado muchísimo más grande no nos debemos concentrar en mirar el árbol podemos concentrarnos en mirar el paisaje completo el bosque completo eso es lo que nosotros podemos hacer en nuestra compañía yo no solo me debo enfocar en el plan de marketing del programa de afiliados de la compañía ¿por qué? porque eso sesga muchas veces el pensamiento y lo que nosotros estamos desarrollando y solo nos enfocamos a decir bueno si traigo tantos socios voy a generar tanto dinero y voy a generar tantas comisiones pero ¿y qué tal? si usted empieza a hablar también desde el corazón desde conectar con una visión ¿a qué hago referencia? eso me ha funcionado a mí y no simplemente lo hago de manera estratégica sino que sencillamente así lo vivo así lo veo y así creo en este proyecto ¿por qué? porque es que miren estas miren estas fotografías que les estoy mostrando acá ¿cierto que eso impacta? ¿cierto que eso cansa visualmente? ¿cierto que eso dice uno hombre qué pesar ¿cómo es que no cuidamos la naturaleza? ¿cómo es que no cuidamos a los animalitos que es que ellos también habitan en este planeta? hombre ¿cómo es que nosotros no ayudamos a proteger los bosques sino cada vez los vamos destruyendo? venga es verdad ¿por qué no cogemos conciencia? porque es que cada papelito que nosotros votamos pues es un papelito que votó usted y usted dice pero eso no es mayor cosa pero es que cada uno con la misma excusa mire a lo que llegamos mire al tipo de cosas que llegamos a afectar ¿cuántos millones de personas hay en cada uno de los lugares en donde nosotros vivimos? y si cada uno tiene la excusa de que es que es solo un papelito pues miren lo que va a pasar cuando cada papelito se va yendo por las canales por los ríos por las fuentes de agua por el viento se los lleva y van a llegar a los mares a los ríos y miren lo que empieza a suceder o que sucede cuando nosotros simplemente estamos viendo si son industrias y las industrias tienen que generar recursos y para podernos proveer también de diferentes cosas pero nosotros vemos este tipo de situaciones emitiendo enormes cantidades de contaminantes a la atmósfera y somos indiferentes a todo ese tipo de situaciones o más real todavía de todo lo que estamos viviendo a diario ¿cuántos de nosotros tenemos que movilizarnos bien sea al trabajo una cita médica llevar a los hijos al colegio ir a una reunión a cualquier situación cuando lo queremos hacer de forma presencial y que empezamos a ver que no que pereza pues yo ya tengo si tienen ustedes la disponibilidad de tiempo como yo normalmente lo que hacemos es yo normalmente no salgo en una hora pico en la ciudad en la que me encuentro ¿por qué? porque yo sé que si salgo a esas horas eso es mínimo estar en carretera dos horas metido ahí entre un vehículo para poder llegar al punto donde debo llegar cuando de manera normal me debería gastar máximo 30 minutos esto es lo que muchas veces nosotros vivimos casi que a diario si nosotros les compartimos este tipo de cosas a la gente y les podemos comentar venga usted no está cansado de todo este tipo de situaciones usted no le ha tocado vivir este tipo de cosas no las ha visto cierto que va a pesar y acá les estoy mostrando este animalito pero muchas veces y estos son animalitos que son están dentro de la naturaleza que normalmente no los estamos viendo y estamos acabando con sus hábitats pero muchas veces hoy por hoy nos ha sucedido cuánta gente es apasionada por los animales y por sus amigos fieles caninos o gatunos imagínense que llegase a pasar esto con sus compañeros de gatunos o perrunos que normalmente hoy por hoy la mayoría de personas los tienen en sus hogares cierto que es que esto tenemos que pensarlo también y no simplemente pensar en que en que somos nosotros como seres humanos sino que tenemos que también ver y respetar la vida para otros para otros que habitan nuestro planeta para otros seres vivos que habitan nuestro planeta pues cuando nosotros le damos a conocer este tipo de situaciones a la gente les decimos y qué tal si dejamos de ser parte del problema y nos convertimos en parte de la solución ¿a usted qué le parecería poder apoyar un sistema de transporte que puede ayudar a mejorar estos atascos vehiculares y toda esta contaminación que se está generando por las emisiones de gases de poder movilizarnos por algo que va a ayudar a proteger nuestro planeta y evitar un montón de toda esta contaminación que nos están generando a proteger la vida de otros seres vivos que existen en nuestro planeta y que dependen también de cómo nosotros como seres humanos hagamos las cosas de no seguir dañando y talando y destruyendo los pulmones de nuestro planeta ¿qué opinan que la gente les va a decir? dígame ustedes qué opinan sencillamente que la gente dicen de eso es lo que yo quiero desarrollar eso es lo que yo quiero hacer a mí sí me interesa muchísimo ese tipo de cosas y ser parte de la solución por acá doña Gladys me dice que claro que sí es lamentable no ser consciente del daño que relacionamos con la contaminación al final somos afectados todos así es doña Gladys es así de simple es tan real lo que les estoy diciendo que todos lo tenemos que vivir eso es tan real que sencillamente nosotros y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes y compartirlo cuando nosotros compartimos este tipo de cosas pues también les decimos bueno ¿por qué no viene y apoya a algo que nosotros estamos haciendo para ser parte de esa solución y a qué nos referimos a nuestro sistema de transporte y a todas las tecnologías que se están desarrollando bajo la concepción del creador de todo esto el ingeniero Anatolio Eduardo Villones y ahí es donde nosotros podemos compartirle a la gente que podemos tener protección de la naturaleza porque no necesitamos seguir destruyendo lugares de bosques lugares de reservas lugares para poner carreteras no lo podemos mandar por paso elevado y lo convertimos antes en un atractivo turístico que no necesitamos seguir tumbando las casas y los lugares que existen hoy por hoy para seguir ampliando carreteras sino que las podemos colocar por segundo nivel y así ayudamos a salvar vidas vidas de seres humanos y de otros y de otros que habitan nuestra nuestro planeta de otros seres vivos que habitan nuestro planeta y podemos tener ciudades mucho más amigables con el medio ambiente no emitimos contaminantes a la atmósfera no estamos generando contaminantes porque nuestros sistemas funcionan con energía limpia y energía renovables donde nosotros podemos aprovechar el suelo para seguir más bien desarrollando zonas agrícolas zonas de recreación zonas para que la gente podamos disfrutar precisamente del suelo el suelo y no tener que seguirlo llenando de carreteras de asfalto pues de esa manera es que nosotros definitivamente podemos ser parte de esta tecnología comprenden la concepción de hacer las cosas de una manera diferente pero precisamente nosotros debemos conectar con esas personas que quieran hacer las cosas que quieran duplicar que quieran trabajar y que definitivamente quieran alcanzar sus sueños ¿por qué? porque necesitamos tener grupos y organizaciones que nos ayuden a crecer de manera exponencial y que atención un momentico a este video para que me digas cómo estás viendo tú precisamente esos equipos de trabajo o cómo quisieras tener o cuáles quisieras tener préstale atención un momentico a este corto video para que me digas a este corto de asfalto 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 ¿cómo vieron ustedes eso? ¿qué opinan? ¿vale la pena o no vale la pena tener organizaciones definitivamente que quieran trabajar con nosotros y que quieran hacer las cosas mejor? no solo nuestras organizaciones ¿cuántas veces en nuestra vida cotidiana con la gente que nosotros nos rodeamos pues estamos precisamente quedándonos atrás como que sintiendo que tenemos un atas con una de nuestras ruedas porque no podemos avanzar de la manera que queremos y eso se debe precisamente a que no estamos prestandole atención a nuestros equipos de trabajo ¿quiénes realmente están trabajando con nosotros? ¿quiénes están simplemente siendo una carga dentro de nuestros equipos? y en nuestra vida sucede eso ¿quiénes realmente no nos están dejando avanzar? ¿quiénes nos quedamos ahí y muchas veces nos quedamos pensando que va a cambiar que va a ser las cosas que vamos a mejorar pero realmente lo que hacen es detenernos y atrasarnos en nuestra evolución y en nuestro crecimiento ¿cierto? eso nos pasa a menudo no solo en lo profesional sino en lo personal nosotros tenemos que ser conscientes y coger las riendas de nuestra vida y de nuestro negocio y sencillamente empezar a crecer mirar ¿quiénes son las personas que podemos definitivamente conectar con nuestra visión y las que no? pues sencillamente darles un gracias y adiós porque sencillamente no nos está aportando ahora bien estoy mirando por acá lo que nos está diciendo nuestra socia y nos está comentando por acá permítame un segundo leo lo que me escribió ¿sabes que había? ¿sabes que no había? creo que ¿sabes que no había mirado el proyecto desde ese punto de vista? y tienes toda la razón solo me había enfocado en traer socios y generar venta pero no en que conectaran con la visión ah muchas gracias que bueno eso me alegra que realmente les pueda estar aportando con este entrenamiento me has dado muy buenos argumentos gracias ah super gracias que bueno poder aportarles por acá también nuestra socia Gladys nos dice trabajar en equipo definitivamente nos ayuda a crecer y así crecemos todos en equipo así es mi socia ¿sabes por qué? porque es que esto es lo que a mí me llama la atención de estos modelos de negocio donde nosotros estamos pensando en un ganar-ganar no es como gano a costillas de otro no es como gano si le corro la butaca a otro sencillamente nosotros acá podemos ganar siendo equipo haciendo las cosas de manera profesional y siendo todos unidos y por eso eso es que nosotros nos llamamos Skyboard Community somos una comunidad de personas de empresarios de profesionales de gente que definitivamente se quiere que va a mover el mundo a pedacitos pero que lo quiere hacer de forma transparente y de forma real eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que nosotros compartimos para que la gente duplica todo lo que nosotros estamos realizando en nuestra compañía y acá les comparto precisamente siete tareas que tenemos nosotros como patrocinadores para hacer las cosas de manera profesional y compartirle a la gente educarlas en cada uno de estos procesos para que precisamente podamos avanzar y para ir avanzando un poquito más rápido porque ya se me está agotando el tiempo y no quiero tampoco cansarlos precisamente hablamos de esto establecer metas realizar listas de contactos planificar el tiempo hacer invitaciones a reuniones presentaciones permanentes seguimiento de nuestra gente de nuestros equipos no solo de los prospectos sino de quienes ya hacen parte de nuestros equipos y realizar tramitación de objeciones todo esto es lo que nosotros tenemos que hacer todo esto es lo que nosotros tenemos que generar esto lo podemos hacer nosotros de manera constante y disciplinada acá quiero andar un poquito en estas tres primeras y después de manera rápida les hablo de estas últimas ¿qué sucede? cuando nosotros estamos hablando de establecimiento de metas pues nosotros tenemos que establecer unas metas pero tenemos que empezar a desmenuzar un poquitico también esto ¿por qué? porque es que nuestras metas deben de ser específicas deben de ser medibles deben de ser alcanzables deben de ser realizables y deben de tener un tiempo para poderlas ejecutar ¿por qué? porque si no simplemente pues se nos van yendo y nunca vamos a concretar nada y eso tenemos que colocarle un tiempo para que las cosas puedan definitivamente alcanzarse yo permanentemente cuando hago esta presentación yo le digo a la gente haga un alto en el camino cierre los ojos concéntrese en lo que está haciendo y simplemente interiorice para que usted pueda analizar sin que nadie le diga sin que nadie lo moleste sino simplemente usted usted es el único hacedor de su vida y simplemente tiene que tomar una reflexión ¿qué hice yo hace 5 años atrás? ¿qué he venido haciendo hace 10 años atrás? hoy que me paro en este día y que me pongo a analizar lo que estoy desarrollando ¿yo he logrado cumplir mis metas? ¿he logrado cumplir mis sueños? ¿estoy haciendo lo que realmente quiero? ¿o sencillamente me siento atrapado o me siento en una zona de confort y necesito hacer un cambio en mi vida? si la respuesta al hacer ese ejercicio es simplemente he logrado las cosas que me he propuesto lo felicito lo felicito porque usted es una de las personas que sencillamente está logrando alcanzar sus metas sus sueños y definitivamente está haciendo las cosas de una manera ordenada y disciplinada para poder alcanzar esos logros y esas metas que se ha propuesto si por otro lado es de las personas que se sienten en el punto de que están atascados que las cosas definitivamente no están avanzando que por más que hagan no están logrando cumplir las cosas que quieren hágase alto en el camino y defina si está haciendo realmente lo que debería hacer para poder cumplir y alcanzar esos sueños o si por otro lado está haciendo lo que le toca y no lo que usted desea y lo que quiere para poder cumplir esos objetivos y esos sueños muchas veces no tenemos que cambiar el sueño ¿verdad? lo que tenemos que cambiar es la ruta para poder llegar a él y eso sí que lo he aprendido y eso sí que lo he podido compartir con muchas personas ¿por qué? porque hay una frase muy diciente que me ha gustado mucho que la he escuchado a diferentes oradores en todo este mundo y es que muchas veces nosotros bajamos nuestros sueños al nivel de nuestros ingresos ¿por qué? porque normalmente estamos acostumbrados a depender de un salario y solo vamos todos los meses o normalmente ustedes ven en las redes sociales y los memes que salen por ahí que más me demoré en recibir el pago que se fumó o muchas veces que en un abrir y cerrar de ojos o muchas veces son los memes de me acabaron de pagar y ya estoy pensando en la siguiente quincena o en el siguiente mes porque no me alcanzo para esto a todas esas personas normalmente les ha tocado bajar sus sueños al nivel de sus ingresos porque sencillamente no les alcanza y están amarrados y están atrapados en un sistema que no les está permitiendo elevar su cabeza poder potencializar sus ideas su pensamiento su crecimiento personal su crecimiento profesional su crecimiento espiritual porque muchas veces nos atrapan en un mundo en que nosotros estamos viviendo simplemente como una maquinita vamos levántese vaya al trabajo termine el trabajo llegue a la casa trate de hacer las poquitas cosas que le dio el día porque llega rendido cansado y como que está dejando de lado sus sueños y sus metas ¿verdad? ¿por qué no hacer que generemos los ingresos que estén al alcance de nuestros sueños? ¿qué nos dicen a nosotros? sube tus ingresos al nivel de tus sueños y estos modelos de negocio son los que precisamente nos permiten lograr eso ¿por qué? porque nosotros podemos crecer de manera exponencial ¿por qué? porque nosotros podemos manejar nuestro tiempo ¿por qué? porque nosotros podemos construir una cartera que nos va a ayudar a ser libre financieramente todo eso es lo que nosotros logramos a través de Skyward Community y a través de promover todo lo que tiene que ver con tecnología de transporte de Unisq Stream Technologies estos son herramientas poderosísimas y si ustedes van y miran no porque lo diga yo sino porque lo dicen las estadísticas vayan y revisen si el porcentaje de los más grandes ricos del mundo hoy por hoy en qué industria lo han logrado hacer el mayor porcentaje de los ricos del planeta están o llegaron o están allá donde están gracias a los temas de generar estructuras y mercadeo también en red ahí se puede identificar si usted ingresa a un trabajo tradicional si usted pasó su hoja de vida si usted es una persona que tiene una muy buena formación profesional por lo general a usted en la mayoría de los trabajos le van a dar y le van a colocar un sello de un salario que usted va a recibir esfuércese mucho esfuércese poco usted tiene que cumplir con unos entregables con unos productos con un tiempo y va a recibir un salario ¿cierto? acá en estos modelos de negocio usted sencillamente puede dedicar el tiempo como usted lo quiera sea organizado sea disciplinado y de esa manera usted puede sencillamente ese salario puede generárselo en una semana en un mes depende de lo que usted se ponga dedicado o hicioso a trabajar y a duplicar la información ¿ven la gran diferencia? por eso les digo que hagan ese alto en el camino que analicen qué están haciendo yo no les estoy diciendo que renuncien a sus trabajos inmediatamente cada quien tiene que tomar su propia decisión porque esto tampoco no es un abrir que se hace en un abrir y cerrar de ojos esto no simplemente es tronar dedos y decir venga que es que metiéndome en esta industria de la noche a la mañana voy a ser multimillonario no todo esto tiene procesos todo esto tiene entrenamientos todo esto tiene capacitaciones pero yo soy de los que comencé y entendí que definitivamente yo no tengo que durar 40 años metidos en un sistema tradicional para tal vez lograr alcanzar a llegar a una pensión tal vez llegar a esa pensión porque no sé si la vida la vaya a tener para esa época lo más seguro es que sí porque yo le he pedido al universo que quiero estar en este plano y en esta vida 102 años 102 años quiero vivir acá pero llenos de salud de buena energía y de poder compartir con muchas más personas todas las maravillas que podemos tener y cómo poder disfrutar de esta vida ¿verdad? eso le he solicitado al universo pero si yo me quedaba en el modelo que estaba pues hombre le estaría dedicando mi tiempo mis recursos mi energía a una empresa que le agradezco muchísimo todo lo que me enseñó todo lo que aprendí todo lo que generé los contactos el conocimiento pero que definitivamente no era el camino para poder alcanzar los sueños que yo quería viajar conocer lugares estar por diferentes lugares del planeta y eso me lo ha permitido esta compañía y eso me lo ha permitido este modelo de negocio así que si ustedes se están pensando en una manera diferente los invito a que se den el tiempo y tomen decisiones y empiecen a revisar qué es lo que quiere hacer y si definitivamente está cumpliendo con sus sueños y con sus metas en su vida ¿listo? ahora bien dentro de nuestro negocio precisamente lo que queremos es que empecemos a crecer y que empecemos a apoyar a nuestros equipos a que ellos crezcan en cuánto tiempo nos vamos a montar en el rango líderes en cuánto tiempo vamos a montarnos al rango máster cuánto tiempo vamos a subir para que nuestra gente también suba y podamos crecer todos en cuánto tiempo nos vamos a programar para empezar a hacer los viajes que nosotros queremos hacer en poder tener los ingresos que queremos tener para poder cumplir con todas las cosas que queremos tener en nuestras vidas ¿verdad? todo esto tenemos que saberlo materializar pero todo esto lo tenemos que hacer con conocimiento con disciplina y con dedicación para poder alcanzar todos estos objetivos y guiar a nuestros equipos a que así mismo lo logren Pilas cuando usted invite a las personas nunca prediga ni adivine por ellas a qué hago referencia lo que me estaba comentando por ahí Estefan en el chat que ella solo los veía de pronto como clientes y a cuántas personas ella dejó de invitar sencillamente porque estaba pensando en eso quiénes me pueden generar ingresos y lo más seguro es que tú le dijiste o hiciste esa primera lista pensando en quiénes tienen poder adquisitivo que puedan adquirir las participaciones y dejaste de pronto a muchas personas que sencillamente dijiste no, esa persona no tiene dinero no tiene de pronto ahorita empleo pues qué me voy a poner a decirle si recursos no tiene ¿cierto? ¿tú qué dices? que si te ha pasado o no te ha pasado ah, güey entonces por acá me contestan ah, sí te di en el punto pues bueno precisamente porque a mí también me pasó y era porque yo no entendía el modelo de negocio y cuando lo comprendí cuando entendí todo lo que estamos haciendo pues le di la oportunidad a muchas más personas y les dije ah, venga es que usted no tiene empleo venga que es que le voy a mostrar una fuente de ingresos que puede ayudarle a cambiar su situación y a generar mejores ingresos y potencializar habilidades y ahí he encontrado unas personas tremendas líderes ¿por qué? porque ellos nada más por su propia necesidad empezaron a ver esto y dijeron es que me voy a poner juicioso y juicioso fue que empezaron a generar buenos ingresos y generar buenos ingresos fue que crecieron sus equipos y hoy por hoy ellos están teniendo aparte de buenos ingresos tiempo para su familia tiempo para sus cosas tiempo para crecer no solo profesional sino espiritual y en todos los aspectos de la vida entonces eso a mí me genera una satisfacción tremenda porque le pude mostrar una herramienta que le pudiera ayudar a conectar con sus sueños y con sus metas y eso lo están logrando muchos de mis socios que cuando nosotros estamos invitando también a las personas pues vamos haciendo también esa lista de contactos y vamos mirando quienes pueden ser inicialmente solo socios o clientes pero quienes quieren ser nuestros socios desarrolladores de negocios no descuidemos a ninguno no descuidemos a ninguno pero seguro que le vamos a dedicar mucho más tiempo a la gente que realmente quiere trabajar y quiere crecer ¿por qué? porque de esos equipos es que queremos nosotros formarnos de esos equipos queremos construir para que todos podamos avanzar y probablemente cuando todos estos otros que se quedaron dormidos solo viéndonos como un ahorro pues muchos de ellos puede que en algún momento conecten hagan clic y quieran ser parte también de todo esto no todos porque es que no todo el mundo nacimos para hacer lo mismo y si no imagínense si todos fuéramos médicos si todos fuéramos arquitectos si todos fuéramos diseñadores si todos fuéramos publicistas pues hombre para los gustos los colores y acá hay una oportunidad para muchas personas para muchas porque acá este modelo de negocios no distingue raza no distingue color no distingue sexo no distingue profesión no distingue rangos de educación son oportunidades para todo mundo para todo mundo eso es lo maravilloso de esta industria que acá no te van a decir venga que es que su hoja está sobre perfilada acá no te van a decir venga que es que le falta experiencia acá no te van a decir venga que es que usted es de una comunidad de inmigrantes y no nos interesa tenerlos acá venga que es que usted sabe que como que no se parece su tono de piel al mío entonces no puede estar acá trabajando socios en el mundo tradicional desafortunadamente se ve mucho de ese estilo cierto pero nuestra industria no en nuestra industria esto lo podemos hacer desde cualquier lugar del mundo y no tiene ninguna preferencia simplemente nos abre la puerta que todos podamos ser partícipes y estemos en las mismas condiciones para crecer para generarnos ingresos y para tener una vida muchísimo mejor eso es lo que vamos teniendo con esta empresa todo esto lo vamos entendiendo y por acá doña Gladys me dice que si yo tengo una socia de esa manera excelente que bueno y miren el tiempo el tiempo el tiempo definitivamente es el que nosotros empezamos a entender a organizar nuestras agendas a poder compartir con nuestra gente a hacer amigos a tener pues relaciones personales a poder compartir con la familia a poder compartir con los amigos a poder ir conversando también con las personas haciendo socios haciendo clientes haciendo amigos y sencillamente el dinero va a ser una consecuencia de nuestra organización y de poder aprovechar y manejar mejor nuestro tiempo que así vamos creciendo de forma exponencial que nuestros ingresos se pueden duplicar de una forma exponencial todo eso lo vamos legrando con nuestra empresa y sencillamente vamos en el camino conociendo a más personas que simplemente nos digan sí sí quiero ser lo que usted está haciendo porque lo veo cómo transmite esa energía cómo está viviendo ahora cómo le ha cambiado el rumbo de su vida cómo ha logrado crecer todo ese tipo de cosas nos van definitivamente convirtiendo en algo que nos va a beneficiar a todos y cada uno de nosotros que conectamos con esta visión pues mis socios sencillamente escuche a las personas a las cuales usted está invitando no sé qué es solo usted hablando escucha a las personas a las que invita para que esas personas pues les van a contar cuáles son sus sueños y usted les puede decir cómo podemos conectar nuestra herramienta a través de Skyward Community con cada uno de esos sueños para que los puedan cumplir y los puedan alcanzar mucho más rápido que si comprendemos que la duplicación es el mejor vehículo para poder alcanzar sus sueños pues sencillamente se van a dar a la tarea de hacerlo de forma profesional y dedicarle el tiempo suficiente para que ustedes puedan alcanzar y completar todo eso y nosotros sí que tenemos vehículos para completar todos esos sueños sí o no o nada más miren varios de los modelos que tenemos vuelvo y le repito hágase en esa pregunta díganme cuál de estos caminos quieren cada uno de ustedes tomar quieren bajar sus sueños al nivel de sus ingresos o quieren subir sus ingresos al nivel de sus sueños hágase en esa pregunta y tomen acción recuerden que nuestra empresa tenemos también todo lo que se denomina SWC Smart plataforma de capacitación y adaptación para que empecemos a alimentar este este que es el que nos puede generar los ingresos exponenciales en cualquier lugar del mundo que podemos arrancar en cualquier momento pero el conocimiento nadie nos lo quita a nosotros el dinero puede ir y venir y con nosotros se va a quedar de manera abundante con todo lo que estamos haciendo pero alimenten este de acá arriba el conocimiento el cerebro tienen que educarse para poder hacer las cosas todavía mejor mis socios les agradezco enormemente de pilas a todos esos cursos tanto gratuitos como las promociones que tenemos en nuestra plataforma de adaptación para que puedan crecer y para que puedan educarse y poder duplicar les mando un abrazo enorme muchísimas gracias por estar acá conectados y definitivamente nos vemos en uno de esos lugares que nos convoca la compañía para cuando hacemos las cosas reales y podamos llegar a vernos y compartir todas las experiencias que estamos teniendo todo y cada uno de nosotros les agradezco nuevamente y nos vemos el próximo miércoles nuevamente a la una de la tarde por favor inviten a más personas a que se unan y que estén acá atentos de toda la información de todo lo que yo les estoy compartiendo y recuerden estar atentos también a todo lo que nos comparte la compañía en los horarios y las presentaciones de muchas otras personas por acá aprovecho y leo un poquito lo que me dijo